¡Suscríbete! Pues toda esta categoría, güey Pero bueno, ahí lo tiene, manda La tropa está media grande Tiene, pues, el cabello súper largo Eso sí, la cara no se parece nada a la del anime Pero, pues, tiene su armadura, ¿no? La armadura del dragón Vamos a probarlo La verdad es que es uno de mis personajes favoritos de este anime Sobre todo por todo lo que pasó Y, pues, principalmente por lo que tiene esta categoría Y ya que lo tengo maxiado en nivel 175 Yo creo que le vamos a dar todos los buffs En este caso, sí quiero buffearlo con un 7 estrellas Déjame ver qué 7 estrellas tiene una categoría chida para este Tiene la de Revival Así que yo creo que podríamos utilizar a Luffy Sí, Luffy 7 estrellas puede buffear a esta unidad Además de que, obviamente, le vamos a poner el Orbe Ultra Mágico Para darle un buff del 5% en cada una de sus mejoras El buff de iWatch y el buff de Idol Ya que me comentan que esta unidad es muy buena para Raids Bueno, vamos a probarlo Y, pues, bueno, ya están aquí en la zona de entrenamiento Damos cuenta de que la tropa es Starter 500 de dinero colocado en el mapa Y un pequeño descuento por el Orbe A nivel 135 tenemos un daño de 22.600 Rango de 54 atacando cada 7 segundos Su rango no es muy bueno, pero tiene la pose característica de este personaje Se ve chido Eso sí, la cara la hicieron bien rara No me gustó, pero se ve bien Para ser un personaje de Roblox Yo siento que no le echaron tantas ganas Pero al menos lo que es la skin de su armadura está bien Y, pues, la pose, ¿no? Como tal Vamos a ver qué tal sus animaciones Más que nada Está atacando cada 7 segundos No está tan lento realmente en la unidad Pero, pues, tampoco esperaba que fuera tan rápida la tropa Con una OE circular La unidad empieza defendiendo súper rápido Se lanza hacia los enemigos con ese ataque Ahí está Es como literal un golpe bastante sencillo Pero se ve como un relámpago verde Cuando impacta con las tropas Y lo deja ahí como poquito, ¿no? Como unas partículas en verde La primera mejora muy económica Lo va a dejar con daño de 79 mil Mismo rango, mismo spa En la siguiente mejora aumenta su daño a 166 mil Pero en la siguiente ya tenemos un nuevo ataque Que se llama Mountain Dragon Rush Que le va a aumentar el rango muchísimo Y también le va, básicamente, duplicar el daño Si lo mejoramos Tenemos un cambio en su AOE Ahora tenemos un AOE en Kono Bueno, si se dan cuenta Creó como una mini explosión En donde estaba él Un daño de 350 mil Rango de 109 Sigue atacando cada 7 segundos Pero como que el ataque está raro, ¿no? Se supone que la explosión Es donde está el Shiru Y en el momento en el que explota Me imagino que se lanza súper rápido Hacia los enemigos Casi no se ve de tan rápido que es Veámoslo de nuevo Ahí está el ataque Y sí, sí, literal Hasta parece como por acá Ok, bueno, queda muy bien El AOE en Kono Lo dejaron bastante extenso Para lo que su ataque Pudo haber estado más cerrado Muy parecido a lo que es El AOE en Kono de Juno Sirve más que nada como para defender Y poder atacar a más tropas La siguiente mejora la barra con daño De 684 mil Mismo rango, mismo spa Y en la siguiente tenemos un nuevo ataque Que se llama Rising Dragon Punch Hasta este punto no nos estamos gastando mucho dinero Realmente las mejoras están súper económicas Y tiene un AOE bastante impresionante Si lo mejoramos Ya tenemos un daño de 1.26 millones Rango de 119 Y atacando cada 7 segundos El rango está súper god El AOE en Kono creció muchísimo más Sigue teniendo el mismo ataque En el que se lanza súper rápido Directo a las unidades Pensé que iba a cambiar Veámoslo de nuevo Ahí está la explosión Y sí, es el mismo ataque Es la misma animación, Vanita Pero ya más de 1 millón Exactamente 1.26 millones Claro, solamente con el buff de categoría Del 20% de Luffy Y el 5% por Lorbe Está bastante god Tenemos otra mejora Que es de más de 1 millón y medio Pero en este caso Sí ya sería la última Obviamente y eso ya es para infinito Ya saben Unidad genérica Que tiene una mejora para infinito En caso de que te lo quieras llevar por allá Pero hasta este momento Vamos a probarlo con la Idol Ya que serían Las mejoras que podríamos tener En historia En raids En la torre Bueno, en partidas Donde no haya muchas oleadas La unidad nos costó Alrededor de unos 40 mil Y con un buff del 250% Dejamos al Shiro Con un total de 4.42 millones Rango de 119 Atacando cada 7 segundos Está muy god la unidad Más de 4 millones Casi 4 millones y medio Y para habernos gastado Como unos 40 mil Poquito menos en maxearlo Claro que puedes colocar Más de una unidad Podrías tener Las 8 tropas Defendiendo en tu historia En la torre Yo creo que serviría muchísimo En las raids Como por ejemplo La de Hell Esa tropa es totalmente meta Pudiera atacar a aéreos Estaría excelente Pero pues por el momento Solo unidades terrestres Banda Ya por último Vamos a darle Esa última mejora De más de un millón Y medio de dinero Dejado ya maxeado Al Draconic Warrior Al Shiro Este personaje 6 estrellas Exclusivo del banner Z Con daño total De 4.72 millones Rango 119 Atacando cada 7 segundos Está muy bien Casi 5 millones Sin el buff de Aido Ni el buff de Iwatch Claro solamente para infinito Y si le damos El buff del 300 Con Iwatch precisamente Lo vamos a dejar Con daño total De 18.9 millones Rango de 142 Atacando cada 7 segundos El rango me impresionó Mucho banda Es bastante grande Yo creo que es De este tipo de unidades 6 estrellas del banner Z Que tienen más rango Hay pocas que llegan A incrementar tanto Esta estadística Y sobre todo Por ese agua en cono Que le ayuda a atacar A muchísimas tropas El ataque está sencillo No sea tan explosivo No es tampoco Un ataque que sea Muy estorboso Lo puedes tener activado Sin ningún problema Y pues solamente Se va a ver ahí Como una explosión Al momento en el que Inicia su ataque Está bastante bien Si tú intentas maxear Los 8 shirus En un infinito Bueno Te gastarías Un poco de dinero No mucho Alrededor de 1.6 millones 1.7 millones Dependiendo si traes Un orbe de reducción De costo o no Por cada una De estas tropas Pero claro Como son 18 millones Por cada uno de ellos Bueno Básicamente 19 millones Digo 18.9 Estás haciendo Alrededor de unos 150 150 150.2 millones Entre todas las unidades Bueno Entre los 8 shirus Pues casi tiene el daño De Goku 7 Sinceramente Y para el precio Yo creo que te conviene Más llevarte a shiro Que al mismo Goku 7 estrellas Claro Goku sin su habilidad Todavía activada Sin que tenga esa habilidad Que según le van a poner En el juego Así que si hay que compararlo Con alguna unidad De esta actualización Pues sería por allá Con el Goku La unidad me gustó Y sobre todo Me emociona que Vayan metiendo unidades De este anime Ya que los caballeros del Zodíaco Fue de los primeros animes Que yo vi Cuando estaba súper morrito Ojalá pronto Agreguen más tropas De este estilo Y pues bueno Ese fue el Draconic Warrior Déjenme en los comentarios Que les pareció Esta tropa Si ustedes ya lo tienen Si sabían que lo habían agregado En el juego Si piensan conseguirlo Yo creo que no es mala unidad Me hubiera gustado Que atacar a aéreos Que se hiciera híbrido En algún punto Incluso nada más Para infinito Me serviría Obviamente si se hiciera aéreo Para raids Pues sí que serviría bastante Es una unidad Bastante genérica Pero por su daño Por su precio Sí está muy usable Obviamente para que te pases La historia incluso Del mundo 2 Donde importan bastante Los encantamientos Y al ser tan económico Bueno no batallarías tanto En maxear Unas cuantas tropas Dentro de una partida De igual forma bandita Ahí les dejo el dato A ver si luego le ponen Un blessing a este Y al sella Pues para que te pongan Una armadura o algo así La verdad estaría muy chido Muchísimas gracias por ver El videíto banda No se olviden de darle like Suscribirse Y activar la campanita Nos vemos en un próximo video Tomen agüita Adiós Chau